No te prometo una estrella fugaz, no, no Porque es aquello que no puedo darte Lo único que yo puedo regalarte Es una vida para recordar Tengo una dosis de amor para conquistarte Mil besos en mi cama para darte Sé que detrás de ti tienes bastante Pero ninguno como yo de interesante Y aunque no, no tengo nada Tengo mucho para darte más Puede que no sea lo material Tengo versos que te hacen molar Más allá de la atmósfera Las estrellas te conocerán Tuve volando tranquila Que a ti te gusta la libertad De enamorarte tengo la capacidad Si te vas conmigo nunca estará vacía Poco a poquito llenamos la estancía Ay, no sabía volar a la gracia Quizá no te llene de lujo Pero princesa Solo al verte el uso Que me desea Te juro que me muero si me besa La ausencia para mí es una sorpresa Y yo quisiera tenerte cerca Será el hombre que te abre la puerta Un caballero de la vida real Que te sepa tratar Volaremos Volaremos Más allá de donde nadie te ha llevado Cruzaré Las montañas de tu cuerpo al natural Volaremos Más allá de donde nadie te ha llevado Cruzaré Las montañas de tu cuerpo al natural Y aunque no, no tengo nada Tengo mucho para darte más Puede que no sea lo material Tengo besos que te hacen volar Más allá de donde nadie te ha llevado Las estrellas te conocerán Tuve volando tranquila Que a ti te gusta la libertad No te prometo una estrella fugaz No, no Porque es aquello que no puedo darte